Fui soldado de Francisco Villa de aquel hombre de fama mundial que aunque estuvo sentado en la silla no envidiaba la presidencial ahora vivo allá por las orillas recordando aquel tiempo inmortal inmortal ahora vivo allá por las orillas recordando a Villa allá por Parra yo fui miembro de aquellos dorados que por suerte llegué a ser mayor por la lucha quedamos viciados defendiendo a la patria y honor hoy recuerdo los tiempos pasados que peleamos con el invasor hoy recuerdo los tiempos pasados de aquellos dorados que yo fui mayor mi caballo que tanto montaba en Jiménez la muerte encontró una bala que a mí me tocaba a su cuerpo se lo atravesó al morir del olor relinchaba por la patria su vida entregó al morir del olor al morir del olor relinchaba como le lloraba cuando se murió pancho vía lo llevo grabado en mi mente y en mi corazón aunque a veces me vi derrotado por las tropas del gran obregor siempre anduve como fiel soldado hasta el fin de la revolución siempre anduve como fiel soldado que siempre ha luchado al pie del cañón y así en el cuenco el orto de los tiempos con él y así en el cuenco y así en el cuenco y así en el cuenco el amor y así en el cuenco de un sentido ¡Gracias!